Hey hey bellezas tropicales, aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo la guía rápida, práctica y sencilla para que se puedan pasar D.O.R.S. modo hardcore teniendo en cuenta chicos que aquí solo nos vamos a basar en la última actualización ya que ya he subido este video del D.O.R.S. original, así que sin más comencemos Oh my god, esto va a ser épico papus Pero antes no olvides apoyar al video con un pedazo de like, suscribirte si no te has suscrito y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo videito Ahora sí, let's go ¿Qué es el modo hardcore? El modo hardcore es un nuevo modo de juego creado por los desarrolladores de D.O.R.S. el cual podemos ubicar en el lobby del juego Posiblemente se encuentre por tiempo limitado ya que fue creado en modo broma para celebrar lo que sería el día de los inocentes Tener en cuenta que posiblemente este modo esté por tiempo limitado y si te gusta coleccionar emblemas si tienes casi todos los emblemas de D.O.R.S. indiscutiblemente tienes que pasarte este modo lo antes posible porque si no, no vas a poder obtener el emblema especial de este modo Escudos El juego ha añadido una poción mágica azulada la cual si no las tomamos nos da una barra de escudo protectora Los fanáticos del Fortnite posiblemente ya se encuentren familiarizados con lo que les digo Y es que básicamente si tomamos esta poción aumenta una segunda barra de vida azulada la que es nuestro escudo Y si nos atacan enemigos como Screech o Ojitos primero va a atacar esa barra de salud antes de atacar la nuestra real Por lo que son bastante útiles así que recomiendo que se las tomen Las fusiones cilíndricas nos aumentan 50% de nuestro escudo mientras las esféricas nos pueden aumentar la totalidad de este Por lo que son bastante útiles Explosivos Mi objeto favorito y es que el juego ha añadido un objeto que es una esfera la cual tiene una cruz que pareciera agua bendita Y una vez que se la arrojemos a cualquier entidad, bueno a determinadas entidades en realidad podemos hacer que estas estallen Recomiendo siempre guardarlas para usarlas solamente con figura y el killer ya que he intentado usarla con zinc y desafortunadamente no funciona Básicamente para usarla tenemos que equiparla y lanzársela a alguno de nuestros enemigos Las bananas A lo largo de la partida vamos a toparnos con bananas las cuales si nos tropezamos con ellas nos va a quitar un poco de nuestro personaje de vida Y también va a hacer que nos caigamos haciendo que nos retracemos en seguir avanzando Tener mucho cuidado de no caer en estas trampas porque si aparece Rush o Embush vas a estar en grave peligro La falsa llave de la puerta número 1 Yo creo que más de uno habrá caído en esta trampa y es que en el lobby principal donde acostumbramos a tomar la llave tenemos una llave falsa Y esta llave de hecho si la observamos bien dice que es la llave número 2 Si tomamos esta llave por equivocación nos va a lanzar un Junker horrible que nos va a hacer un insta kill y nos va a sacar de la partida El tema no es solo que te va a perder la partida al instante sino el Junker horroroso te aparece No lo voy a mostrar en este video porque la verdad es que es súper desagradable Pero por favor no tomen esta llave a menos que quieran que les dé un palo cardíaco Crick o codicia A lo largo de la partida siempre vamos a estar revisando gavetas para obtener lo que sería oro o herramientas que van a ser de súper ayuda para poder pasarnos la partida Es inevitable y recomiendo mucho que cuando juguemos revisemos la mayoría de cajones posibles para poder llegar con bastante dinero a la tienda de Jeff Y también para poder obtener esos objetos importantísimos como son los objetos de iluminación indispensables en este modo Y también explosivos y pociones de escudo Pero hay una entidad que nos va a jugar en contra y esta es codicia Ya que si vamos por una habitación y tomamos determinada cantidad de objetos codicia va a aparecer especialmente si tomamos oro Cada que tomemos monedas la imagen de codicia se va a ir agrandando hasta que ocupe toda la pantalla Cuando esto suceda no debemos tomar nada más de esta habitación porque si llegamos a tomar un objeto más codicia nos matará y acabará la partida El killer, la pesadilla de muchos y es que han añadido una nueva entidad entre comillas la cual nos puede aparecer en absolutamente cualquier habitación y cualquier determinada cantidad de veces Por lo que si esto ocurre tenemos dos opciones Si tenemos de explosivos tenemos que arrojárselo para acabar con él de forma instantánea Y en caso de que no contemos con estos tenemos que avanzar rápidamente máximo a 5 a 6 habitaciones después de que este aparezca para que deje de seguirnos Tener en cuenta que el killer no es más rápido que tú y puede caer también en bananas lo cual hace que se retrase más en seguirte Así que puedes usar las bananas para hacer que el killer se resbale y no te atrape tan rápido No recomiendo que cuando les aparezca el killer retrocedan ya que me ha pasado muchas veces que cuando hago esto por detrás siempre me aparece Rush Rush y compañía Y es que Rush aparece en este juego con muchas variantes Van a haber muchas entidades como Trollface, A60, Depp entre otros los cuales van a intentar atraparnos pero de la misma forma que Rush nos atrapa Así que cada vez que parpadea una habitación, básicamente nos vamos a acercar a un armario, esperar que aparezcan estas entidades y obviamente escondernos El armario y las camas Tener en cuenta que en este modo súper difícil no podemos durar mucho tiempo escondido porque la entidad de los escondites nos puede atacar Así que intenta esconderte solo en el tiempo justo para que esto no ocurra No, ya vale, madre Embush, a diferencia del juego original en este modo puede aparecer en cualquier momento y cualquier cantidad de veces Así que básicamente nos vamos a acercar a un armario apenas parpadea una habitación y vamos a escondernos justo cuando lo escuchemos cerca Ya que como saben no podemos durar mucho tiempo escondido en los armarios Lo evadiremos de la misma manera que el juego original pero teniendo en cuenta que esta vez tenemos que ser muy justos con el tiempo que duremos escondidos en el armario Combinación Ice y Screech En este nuevo modo también va a aparecer muy constantemente Ice y Screech De hecho te pueden aparecer inclusive abriendo la primera puerta Es muy importante que te muevas siempre mirando hacia abajo para no caer en su trampa y perder vida por ello Te pueden ayudar mucho las pociones de escudo para evitar este daño Generalmente suelen aparecer juntos así que si esto ocurre intenta alejarte un poco de la mira de Ice y así puedes evadir Screech sin que recibas daño doble El Duke Mortal En nuestro nuevo modo chicos no podemos equivocarnos de puerta ya que si vamos a la puerta incorrecta no nos va a quitar una cantidad determinada de vida Sino que automáticamente nos va a bajar toda la barra y se acaba la partida Tenemos que estar siempre pendiente de cual es la puerta que sigue y si no estamos seguros mejor ponernos a un costado de la puerta y esperar a ver si esta se abre o no En caso de que la llave tenga candado vamos a aplicar la misma técnica que hicimos en el juego original que es buscar la llave y ver el número de la llave para saber cual es la puerta correcta La persecución de Zig Como si fuera poco a Zig le han puesto un carro 0 km para que nos pueda seguir a lo largo de la partida por lo que se vuelve sumamente rápido Otra cosa que ocurre es que no tenemos la luz guía así que no vamos a saber a simple vista cual es la puerta correcta Lo que recomiendo es primero asegurarnos muy bien de que lado esta la puerta y cuando ya lo tengamos ahí podemos doblar Otra cosa que ayuda muchísimo son las vitaminas por lo que recomiendo muchísimo que se guarden las vitaminas para pasarse la etapa de Zig Porque en el peor de los casos si nos llegamos a equivocar de puerta podemos tomar vitaminas y Zig no nos atrapará Para los que se preguntan si pueden usar los explosivos con Zig créanme que yo lo he usado y no ha funcionado Así que déjame en los comentarios si tú lo has usado y te ha funcionado pero en mi experiencia puedo decir que no Figura en la puerta 50 Cuando lleguemos a la puerta número 50 vamos a encontrarnos obviamente con lo que sería la librería Pero en este caso figura tiene una variante y es que es un figura noob Lo que les recomiendo muchísimo es que se guarden el explosivo para usarlo con figura Porque así acabaremos con él al instante y vamos a poder recorrer la biblioteca con total libertad Tener en cuenta que en este nuevo modo hay que buscar muchísimos más libros y el código es el doble de largo Por lo que se van a tomar mucho tiempo si no lo hacen de esta forma Si no saben cómo resolver el código de la biblioteca les voy a dejar el enlace en la descripción de la guía extendida Donde explico a detalle cómo resolverlo La tienda de Jeff se ha hecho canon algo que a muchos les daba terror Y es que si interactuamos con los personajes que están ahí nos pueden lanzar un youngster En especial Bob el esqueleto por lo que no les recomiendo que interactúen con ellos También tener en cuenta que Ice puede aparecer en el mismo lugar Y que tenemos posibilidad de comprar nuevos objetos En este caso recomiendo mucho que si no tienen la llave esqueleto comprensela porque va a ser súper vital Para usarla más adelante También es posible comprar la cámara que nos permite ver los puntos y objetivos del juego Objetos de iluminación y más Si tienen posibilidad de comprarse una linterna ya que no la tienen en toda la partida Se los recomiendo mucho porque el juego es mucho más sencillo si te lo pasas con linterna La habitación de la llave esqueleto Cuando lleguemos a este punto vamos a toparnos con una habitación llena de pociones de escudos La cual nos va a ser de mucha ayuda sobre todo porque si viene la etapa de la puerta número 90 ¡Qué bendición! Tener en cuenta que solo podemos tomar un máximo de 6 pociones cilíndricas y 3 pociones esféricas También recomiendo que interactúen con la planta ya que va a hacer que nuestra vida se regenere de a poco hasta llegar a su nivel máximo Revisar igual todos los cajones porque inclusive podemos pillar objetos para iluminar o explosivos La puerta 90 Como en el juego original en la puerta 90 vamos a hacer un juego en los jardines Donde va a estar todo totalmente oscuro y tenemos que estar atentos a escuchar si viene Rush o sus hermanos Recomiendo mucho que cuando lleguen a este punto tengan algún objeto de iluminación como linterna o encendedores Y siempre que pasen una habitación nueva se pongan al lado de un armario y esperen a escuchar atentamente si se acerca alguna entidad Es muy importante no tropezar aquí con conchas de bananas porque nos puede atrapar Rush o Embush en el proceso de levantarnos Figura en la puerta 100 Al igual que la puerta número 50 vamos a guardarnos la explosión solo para este punto Y es que también podemos acabar con figura de forma instantánea Básicamente lo que vamos a hacer es caminar en línea recta una vez empiece la cinemática Y vamos a lanzar el explosivo entre los dos casilleros Luego de eso nos alejaremos lo más que podamos hasta esperar que figura explote Una vez que esto haya ocurrido puedes sentirte victorioso porque lo único que te queda es buscar muy cómodamente Donde están todas las piezas del tablero y la llave para completar el último puzzle y acabar el juego Si llegas a este punto y no tienes explosivo básicamente vamos a aplicar la misma técnica que usamos en el juego original Como último consejo chicos les digo que esto es ensayo y error Hay partidas mucho más complicadas que otras por lo que es una cuestión de suerte Y recordar también que este juego está hecho con esa intención por lo que no deben frustrarse Recuerden que la práctica hace el maestro Y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado darle apoyo con un pedazo de like No olviden suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando suba nuevo videito Yo sin más les despido un besito y chau chau Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.